¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hoy creo que vamos a ver las cataratas más chingonas de todo Costa Rica Son las de Nauyaca Y este viaje está siendo espectacular Si no has visto el video anterior, neta es lo que te estás perdiendo Vimos ballenas Y te prometí que íbamos a ir al parque más chido de quizá toda América Pero eso va a ser en el siguiente Es que esta parada técnica se me hizo muy muy importante Vamos a hacer unas tomas que te van a gustar muchísimo Yo que tú, te suscribía Empezamos Ok, te explico rapidito, antes de empezar la aventura ¿Cómo es la entrada aquí? Te voy a dejar la dirección incluso con el mapa Ahí en la descripción Sube por una carretera que está muy chingona De hecho en Costa Rica cuidan mucho los accesos Y por eso todo, mira, te cuesta Llegas a la oficina y ahí vas a pagar la entrada Creo que para extranjeros nos cuesta 10 dólares aproximadamente Ahí tienes la opción de seguir O sea, avanzar un poquito a la catarata en un carro Y te cuesta 4 dólares adicionales el parking Que es aquí donde estamos Tu carro se queda bien cuidadito Y de aquí Ya empiezas por la montaña Aproximadamente 4 kilómetros Ah, por cierto Si no traes carro Y quieres que te lleven en una pick-up También hay otra acción Hey, cuidado con los animalitos No olvides el repelente Empezamos Ahí están unos monos cara blanca Contra luz, no sé si se van a ver Y acercándolo posiblemente La caminata es súper demandante Vengo bañado en sudor Así es que te recomiendo que traigas agua Porque esos 4 kilómetros Se transforman prácticamente en 8 Pero es que si vienes viendo también los animales Los tucanes, no manches Qué bonito tenerlos así enfrente En su hábitat natural Los monos Puedes ver incluso perezosos No, la neta Qué experiencia Costa Rica, eh Ya llegamos aquí Y tenemos dos opciones Naoyaka prácticamente son dos cataratas La 1 y la 2 Mira nomás Cómo se quebraron la pinche cabeza Para imaginarse cómo ponerla Pero a ver, te explico La número 1 No puedes tirarte Es como muy rocosa Y la número 2 Es como de donde puedes hacer clavados Y es un poco más segura Vamos a la 1 No pinches mames Qué lugar tan chingón Foto para Instagram 45 metros de caída De una tremenda catarata Que al sentirla aquí Es otro nivel Créeme que los videos No le hacen justicia Tienes que venir Para sentir la fuerza que tienes No mames Qué chingo Cambiamos la cámara Hot Pro Agarramos Nuestro flotador Y a darle Qué bonito Andan como 10 monos De cara blanca Creo que les dice Andan jugando Tenerlos aquí arriba Es que en la cámara Realmente no se aprecia Pero Qué chido tenerlos Tan cerca Así como vivir con ellos Andan en su hábitat natural Prácticamente nosotros Hemos venido a su casa Ellos ahí están En su naturaleza Wow Aquí llegamos a un pueblo Que se llama Dominical El ambiente es como Muy hipster Producen un excelente café Y la bebida de los dioses Que es lo que vamos a ir a probar Pues el agua Que más puede ser La bebida de los dioses No es cierto La cerveza artesanal Que en todo el lado del mundo Está agarrando una Fuerza Pero tremenda Esta es una Estilo West Coast ¿Verdad? Sí Ya la probé Y está riquísima ¿Y esta cosa viene haciendo? La Haze 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 Y esta es la Fuego Pele Y esta Pele No manches Yo creo que esto Que sigue el video Ya no lo vamos a poder ver Porque nos vamos a poner Una buena Ok Ahí te va un tips O un dato En Costa Rica Te agregan directamente El 10% Del servicio Que vendría siendo La propina Y el 13% De IVA Eso como lo traducimos Que siempre que vayas A un restaurante Del 100% De tu comida Agrega El 23% De impuestos A ver Voy a confesarte Costa Rica Es caro Pero Creo que vale la pena La seguridad La calidad Del lugar No sé O sea Están un poquito Avanzados Y preparados Para el turismo Internacional Te lo dejo A tu consideración Pero a mí Se me hace bien Incluso Ahorita que fuimos A la cascada Hay alguien Que te cuide Las carreteras Están bien Pavimentadas Los accesos No sé Haz tú el balance Y me pones En los comentarios Que opinas Créeme que esta zona de Costa Rica Está bastante relax Está bastante cool Y te recomiendo Que vengas El video anterior Y este Yo sé que te gustó Por eso debes darle like Y bueno ¿Qué te puedo decir? Te mando abrazos Nos seguimos viendo En este viaje Que está chingido